Hola, hola mi gente bonita, espero como siempre que estén teniendo un día llano de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este en su canal, donde les enseño a hacer muchísimas cosas que pueden hacer en su hogar. El día de hoy, bueno, pues como pueden ver, hay muy poca luz, está todo nublado y hace mucho, mucho frío. La verdad es que hace muchísimo frío, estamos atravesando un temporal donde estamos atravesando muchísimo frío. En fin, como estamos a principios de año, hoy les traigo una manualidad especial. El día de hoy les voy a enseñar a hacer, como han visto, unos calendarios que son eternos. ¿Por qué les llamo eternos? Pues porque les puede servir para muchísimos años y es perfecto para hacer un regalo especial para algún ser querido, una persona especial, para un cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo es este que ven acá, que por cierto, a final del vídeo les enseñaré lo interesante que tiene este calendario. Además de ser un calendario, viene algo en especial. Así que no se pierdan el vídeo, les aconsejo que lo vean cómo se hace y desde luego ya saben que me pueden regalar un like. Y si es que aún no se han suscrito, pues les invito a que se suscriban para formar parte de esta pequeña y grande comunidad. Les dejo con el vídeo de cómo es que lo he hecho. Para nuestro primer calendario eterno voy a utilizar estas dos servilletas y la forma que vamos a utilizar es la siguiente. Lo que haré será recortar el borde de este dibujo, con muchísimo cuidado. Primero lo recortamos así, al boleo o rápidamente, como se dice. Y ahora ya recortaremos con un poco más de precisión. Y ya tenemos recortados los 30 rosas pequeñitas y las 3 grandes. Las reservaremos. Y necesitaremos una cartulina. En la cartulina haremos 31 recuadros más los 12 meses y más los 7 días de la semana. Haciendo un total de 50 recuadros. Ustedes pueden hacer de el tamaño que quieran los recuadros. Estos recuadros que tengo yo miden 5 por 5 centímetros. Son cuadraditos de 5 por 5 centímetros. A continuación a estas lo que iré añadiendo serán las rositas estas pequeñas. Pegaremos las rositas estas pequeñas aquí en cada recuadrito. Con la ayuda de nuestro pegamento casero que les he enseñado a hacer en el canal. Si tú no sabes hacerlo, te dejaré aquí la información para que tú vayas a ver el vídeo de cómo se hace súper fácil. Ya verás que te va a servir y te va a venir muy bien para hacer muchísimas manualidades. Entonces con la ayuda de una brochita de estas acrílicas de plástico, sintéticas, como lo quieran llamar. Rapamos así con nuestro pegamento casero. Y a continuación quitamos los dos papelitos de la servilleta de la rosita. Y lo que haremos será colocar un poco de pegamento y la pegamos así. Y además también pondremos por encima de esta manera. Y así vamos haciendo con todas. Podemos ir colocando en el lugar que más nos guste, es decir, en cualquiera de las esquinas. O pueden ser mixtas, como va a ser mi caso. Yo lo voy a poner por muchos sitios. Yo lo voy a colocar en sitios diferentes. Ya tenemos las 31 casillitas con las rositas pegadas. Ahora con la ayuda de la tinta del sello y unos sellitos que tengo en forma de números, pondremos los números del 1 al 31. De esta manera, pongo mi sello, lo lleno de tinta y lo estampo el día primero. Y lo mismo hago con el día 2, o el segundo día. Si tú no tienes sellitos, lo que puedes hacer es dibujar los números. Me gusta la forma de estos sellitos porque, como pueden ver, le da un toque romántico. Y seguiremos haciendo lo mismo hasta llegar al día 31. Ya teniendo todo rellenado, del 1 al 31, lo que haremos será... Me ayudaré con este selo, masking, yurex, como lo llamen, no sé cómo lo llamarán en su país. Aquí lo llaman selo. Agarraré una tinta y con el selo colocaré así sobre la mesa. Agarraré una tinta y con la tinta y con la tinta. Y así pasaremos otro por encima. Sí, eso es. Lo que quiero es forrarlo, tratar de plastificarlo. Ya que no tengo otra cosa para hacerlo, pues me ayuda de este selo. Le quito las burbujas de aire, así de esta manera. Luego lo agarro. Uno de los sobrantes lo traigo hacia adentro, por la parte de atrás. Y lo pego. No se preocupen si sale así, no pasa nada. Y luego a continuación, en siguiente, también hacemos lo mismo. Vamos a cubrir lo que nos falta. Quitamos otra vez el aire. Y ahora recortamos todo el borde. Una vez recortado el exceso de los bordes, a continuación lo que nos queda es separar cada recuadro. Una vez que ya tenemos los 31 números colocados de esta manera, nos disponemos a hacer, pues, los meses. Para los meses yo utilizaré nuevamente mis sellitos, pero solamente la primera letra. Y a continuación escribiré con un rotulador negro. Por ejemplo, E de enero. Y así sucesivamente con los 12 meses. Y también lo que haremos será plastificarlo. Es muy importante que lo plastifiquemos ya que así nos durará muchísimos años nuestro calendario. Por eso es que se le llama calendario eterno. Una vez que ya tenemos plastificados nuestros meses y nuestros numeritos del 1 al 31, ayuda de una grapadora o algo que ustedes tengan para hacer agujeritos. Y así vamos perforando. Ya teniéndolos perforados, lo que haremos con la ayuda de un cordoncito es hacer pasar por ellos. Estaré reutilizando esta caja de DVD. Es un DVD que ya no lo usamos, es muy antiguo. La aprovecharé para hacer nuestro calendario eterno. ¿Y cómo lo haremos? Pues súper fácil y a verano. Recuerden que hemos recortado estas rositas, pues las vamos a utilizar ahora. Yo había pensado colocarlas de esta manera, una en el DVD, una por aquí y la otra pues más o menos por ahí. Volveremos a utilizar nuestro pegamento casero. Con la ayuda de nuestra bronchita, empapamos la zona con nuestro pegamento casero, le quitamos las otras dos capas de la servilleta. La desechamos y pegamos nuestra rosita, por donde habíamos dicho más o menos que la pegaríamos. Con la ayuda de nuestra bronchita y con mucho cuidado, la vamos pegando así. Vamos enrolando con nuestro pegamento. Hacemos lo mismo con esta, siempre antes pegamento debajo y luego recién encima. Con muchísimo cuidado porque recordar que solamente tiene aquí una capita fina del papel. Y ahora colocaré sobre el DVD. Y entrego con nuestra pegamento. A continuación ya saben, quitamos nuevamente el papel que está debajo. Las dos capas de la servilleta. Las dos capas de la servilleta. Sobre todo quitarla con mucho cuidado porque si no el trabajo que han hecho anteriormente de recortar y de todo eso será en vale. Y nos tocará volver a recortar otra. Ahora ya lo colocamos suavemente. Y volvemos a colocar sobre la rosita pegamento, poco a poco y muy despacio. Siempre yendo de los medios hacia afuera y sin frotar muchísimo. De dentro hacia afuera para quitar las burbujas. De dentro hacia afuera. Debemos dejarla secar. Pero como nos corre un poco deprisa, vamos a seguir haciendo faena. Estaré utilizando estos ganchitos que suelen encontrar en las tiendas de todo hacia. Y utilizaré dos. Suelen venir de distintas formas. Bueno, yo escogí esta. Pegaré una. Aquí. Así. Y lo apretamos, lo apretamos porque tiene su pegamento. Y el otro lo pegaremos aquí. Otra cosa que estaré reutilizando será esta cinta que es de un regalo que me han hecho. Así que lo que haré será lo siguiente. Aprovecharé de que esta cajita tiene unos agujeritos en esta parte. ¿Lo pueden ver? Si es que tu cajita no tiene unos agujeritos, pueden ustedes pegar la cinta así, de esta manera, con silicona. Y taparlo y cubrirlo con un moñito, con unos botones, con unas lentejuelas, con lo que ustedes gusten. Seguro que les va a quedar muy bonito. Bueno, pues, lo que haré será pasar la cinta por este agujerito, así, de esta manera. Y luego pasaré por este otro extremo. También tienen un agujerito. También tienen un agujerito, así que lo paso por ahí, quedando así. Ahora bien, doblo la cajita de esta manera, y como también tiene unos agujeritos en cada esquina, introduzco la cinta, esta, por aquí y la otra por el otro extremo. Quedando las dos puntas de las cintas, aquí. En el centro, centro, y en el centro lo que haré será un moño. Quedando así, de esta manera. Lo tenemos que dejar secar, y una vez que esté seco, lo único que nos quedará será colgar nuestras fechas y colgar los meses del año. Para nuestro segundo calendario eterno, lo que utilizaremos será, tenemos este trocito de madera que nos ha sobrado de una manualidad. Y lo que haré, lo que haré será pintar con un poco de pintura. Para ese calendario eterno, también estaremos haciendo, pues nuestras fichitas con cartulina, de la misma manera que hicimos el anterior vez, solo que en esta ocasión lo haremos todo a mano. Estoy utilizando unos marcadores con purpurina. Una vez que ya tenemos nuestras fichitas plastificadas, con la ayuda de la grafadora haremos los huequecitos correspondientes. Por último, las sujetamos con un cordoncito, con una cinta, como ustedes quieran. Como pueden ver, en esta ocasión lo que he hecho ha sido dibujar a mano en todos los días distintas cositas. Unas nubes, unas flores, unas manzanas o tomates, depende como lo vean. Una casita, una pelota super graciosa. Ya ven, cada día tienen distintos dibujitos. Y ya teniendo nuestra maderita pintada y seca, lo que haremos será, estaré utilizando esta servilleta y lo que haré será cortar un trocito de los girasoles. Ya teniendo recortado un trocito de girasol, fijaremos así en nuestra maderita. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la ayuda, claro, está de nuestro pegamento casero. Bueno, la verdad que para mí el pegamento casero este es muy socorrido. Lo utilizo para muchísimas cositas y estoy súper, súper encantada con ella. Bueno, quitamos lo que son las dos capitas. Empapamos nuestra brochita en nuestro pegamento y empezamos a mojar nuestra maderita. Y vamos pegando nuestro dibujito. Colocando también, ya saben que el pegamento por la parte de arriba, con mucho cuidado. Esta técnica del deco pass es muy interesante y queda muy bonita en muchísimas manualidades. Y como pueden ver, se puede hacer con cosas caseras como nuestro querido pegamento casero, una simple servilleta o un dibujito bonito que hayan encontrado en una revista también, pero que sea pues no muy grueso el papel de la revista. Eso está claro. Pero se puede hacer también con muchísimos tipos de papeles. Pueden ser papel de regalo o otro dibujito que a ustedes les agrade. Así que siempre hay que intentar hacerlo con cosas que tenemos a nuestro alcance. Así nos ahorramos un dinerito y no estamos comprando excesivamente. Muy bien, ya está listo. Entonces lo que haremos será dejar que seque. Pero como nos corre prisa, hoy tengo mucha prisa por lo visto, ¿verdad? Les muestro lo que tengo a continuación. Tengo un cochecito que pueden ver. Me encanta, me gusta mucho esta idea. Ustedes pueden hacer otra figurita. Pueden hacer, por ejemplo, una tacita, un vaso, muchísimas cosas que pueden hacer. No sé, tienen que pensar y hacer volar la imaginación. Está hecho de fieltro, como pueden ver. Tiene pues simplemente cuatro colores. El gris, el rojo, blanco y negro. Es simple de hacer. No sé si les gusta. La cuestión es esta. Es muy interesante, ya verán. La vamos a pegar aquí. También lo pegaremos con nuestro pegamento casero. Ahora será poner el pegamento casero aquí en el fieltro. Una vez que ya lo tenemos extendido nuestro pegamento, pues lo colocamos. A ver, yo pienso que ya está perfecto aquí. Para que se nos pegue mejor, lo que haré será, además, colocarle un libro así, como peso. Durante unos cinco o diez minutitos ahí, mientras terminamos de hacer nuestra tablita. Ahora lo dejamos secar todo así, de esta manera. Una vez que ya está seca nuestra maderita, lo que necesitaremos será, Ahora, pueden ustedes elegir de utilizar, como yo voy a utilizar, un cordón. Así, de estos de tipo yute o de lino. O simplemente lo que pueden ustedes hacer es, en la parte de atrás, aplicar esos colgadores que se suelen colocar para los cuadros, para poder colgarlo a la pared. Pero en mi caso, ya les he dicho que voy a utilizar este cordón. Y ya teniendo esto listo, por último, lo último que nos queda es, la manera de poder colocar nuestros ganchitos, para incorporar nuestras fechas, nuestros fechas y nuestros días. En un principio yo había pensado colocarlas así, las tres seguidas, pero luego me di cuenta de que taparía el dibujo y no se notaría mucho. Así que voy a colocarlos de esta manera. Ustedes han podido ver esta manualidad de un calendario eterno. Lo pueden hacer con muchísimas otras cosas, un sinfín de variaciones que pueden hacer. Me gusta mucho este para poder colocarlo en la mesita del estudio. Miren qué bonito que está. Me gusta muchísimo. Oh, sí, sí, sí. Y lo prometido es deuda. Quería demostrarles de que esto no es un simple calendario. También tiene una función que es secreta. Quedará secreta entre yo y todos ustedes. Por ejemplo, esta figurita, ya les he dicho que ustedes la pueden cambiar, pueden sustituirla por otra. Pero lo gracioso de esta figurita es que si un día yo necesito que mi esposo me deje un pequeño monto de dinero, o yo dejarle a él, pues agarro, por ejemplo, este billetito, lo doblo en cuatro, así, y queda aquí, tachán, escondido. Y así, cuando él necesite o yo necesite, ya sabemos dónde está. Vamos y lo cogemos. ¿A que es genial? ¿Verdad que sí? Bueno, y el modo de utilizar estos calendarios, ¿cuáles me dirán? Pues muy sencillo. Digamos que estamos al día lunes y que es primero de enero. Pues bien. Algunos me dirán, Zayda, ¿pero cómo voy a saber, por ejemplo, si enero lleva cuántos días? Que sepan de que solamente el mes de febrero tiene 28 días, a no ser que sea año bisiesto, y en los años bisiestos, pues lleva 29 días. ¿De acuerdo? ¿Quedamos todos de acuerdo en ello? Sí. Sí, ¿verdad? Pero hoy me siento muy generosa y quiero enseñarles un pequeño truquillo que aprendí yo gracias a mi hermana Iris hace muchísimos años ya, que yo tendría unos 12 años más o menos, de que la manera más fácil de recordar y de saber si cada mes tiene 30 o 31 días es esta. Ya verán, necesitamos las manos para eso. ¿Y cómo? Pues fácil. Hacemos un puño así de esta manera y miraremos nuestros nuditos y las partes huequecitas de los nuditos. Vale, vale. No tengo tan huequecitas, pero sí que tengo por lo menos. Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, enero el nudito, febrero el huequecito, marzo el nudito, y así sucesivamente. Vamos diciendo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De acuerdo, y me dirán, ¿y qué tiene que ver eso, verdad? Pues fácil. En los nuditos, es decir, en las partes levantadas, se suponen, no, no se suponen, es que son, realmente nunca falla, los 31 días. Es decir, que enero tiene 31 días. Marzo tiene 31, y así sucesivamente. Así que, por ejemplo, alguien me dice, uy, ¿cuántos días tiene el mes de agosto? Agosto. Pues yo, como no me sé de memoria, lo que haré será lo siguiente. Haré mis puñitos y diré, en mi mente, ¿verdad? No les voy a decir, o a veces sí, también lo hago, y les digo así, de frente. Y hago esto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Agosto tiene 31 días. Y miran, el calendario, o el almanaque, y sí, nunca falla. Así que ya saben, ese es mi truquillo. Y así, como pueden ver, espero que les haya gustado muchísimo los calendarios que les he enseñado a hacer. Me despido de todos ustedes con un beso súper grande y un abrazo súper, súper fuerte. Les quiero muchísimo que tengan un buen año. Me despido. ¡Adiós!